El siguiente ejercicio nos dice calcular el peso específico de un objeto de 4 kilogramos y 5 metros cúbicos, obviamente esto es volumen. Bien, el peso específico se simboliza con esta letra, gamma, entonces es igual a la densidad por la gravedad. La densidad sabemos que es la masa sobre el volumen multiplicado por la gravedad, entonces el peso específico es igual. La masa nos dice que es de 4 kilogramos, copiamos con todo y unidades, 4 kilogramos sobre el volumen que es 5 metros cúbicos, 5 metros cúbicos y lo vamos a multiplicar ahora por la gravedad. En estos casos para la segunda área la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, entonces el peso específico es, mira por acá, quinta 1, quinta 2, 4 por 2, 8. Ahora cuando agarramos kilogramos, metro, entre segundo al cuadrado, esto es igual a newton y solamente nos queda copiar el metro cúbico y tenemos el peso específico.